Nuestros dominicanos hoy, si ustedes no lo saben, fueron asaltados, perdón, fueron prácticamente secuestrados 41 turistas encañonados, encañonados para robarle a una doña, le robaron un collar de mil dólares y así mismo ustedes lo verán en la noticia. Eso es parte de la cotidianidad dominicana, esa es parte de la irresponsabilidad y la irreverencia de este gobierno que ha sido tan nocivo para el país. Entonces yo le digo a la gente, ¿cómo nosotros podemos contemplar erradicar la delincuencia cuando el principal delincuente es quien ocupa la primera magistratura del país? Cuando el peor delincuente que nosotros tenemos allá se llama Danilo Medina. ¡Rapid Presidente! ¡Rapid Presidente! ¡Rapid Presidente! Nosotros tenemos que cambiar el sistema completo de la República Dominicana. necesitamos y vuelvo y repito hoy hago un enfoque porque le digo algo a través de nuestra historia vemos tantas mujeres valientes que le dieron sus vidas por la patria como lo fue María Trinidad Sánchez Concepción Bona mucha gente no habla y me refería a ella el otro día tira bazooka durante la revolución de abril en el 1965 y una lista incansable de mujeres luchadoras pero nosotros necesitamos de las mujeres dominicanas que digan presente lo he dicho y lo reitero porque me gusta decirlo porque mientras más uno lo dice más se capta el mensaje de la fuerza de la mujer dominicana y por eso es que el 50% de nuestro gabinete de todos los nombramientos designados por el poder ejecutivo serán reservados para la mujer dominicana el 50% parece que hay 100% según yo veo yo creo en la mujer dominicana creo firmemente en la mujer dominicana los hombres las mujeres se tienen que empoderar las mujeres se tienen que empoderar y por eso es que yo digo que yo creo más en la mujer dominicana para ser política que en el hombre nos abrimos los hombres la mujer dominicana la mujer dominicana es sumamente leal y es insobornable no se ven eso es verdad la mujer dominicana es fuerte es una persona que cuando se convence de algo bueno marido ustedes saben a ustedes los que son maridos aquí no hay que decirle más nada ustedes si saben como es la cosa cuando la mujer se convence por algo no hay quien la saque y son trabajadoras incansables pueden hacer no una ni dos sino veinte cosas a la vez y hay que decirlo son más fuertes que los hombres cuando un hombre me diga a mí yo soy capaz de cargar un bebé en mi estómago en un proceso de gestación durante nueve meses y después dar a luz entonces hablamos bueno nos jodimos estas mujeres cogieron el poder ya para ella es que es fácil es axiomático las mujeres son y sobre todo las mujeres dominicanas son un tonete de mujeres pero no maltratan alguna vez señor hay que admitirlo esa es la realidad y por eso cuando yo veo tantas mujeres en todas las reuniones esos son millares y millares de mujeres yo me pongo contento porque nosotros vamos a colocar y no es que le estemos dando el lugar que se merece porque a la mujer no se le ha dado nada la mujer se lo ha ganado lo que nosotros vamos a hacer es colocar a la mujer donde hace mucho tiempo debió estar miren, miren, miren de cuidado yo estaba mirando mal ahorita ya nos paramos cocinando y fregando no podemos tener el problema de mayor mujer pero yo estaba mirando y yo estaba así de reojo hermano hay que aceptar la realidad dígale que sí den un beso y ya pero nosotros tenemos unas guerreras unas guerreras que yo sé que conjuntamente con la juventud del país por lo que estamos viendo ahora es algo insólito el crecimiento dentro de la mujer dentro de la sociedad de mujeres dentro de la juventud ha sido impresionante mujeres y jóvenes que se me acercan y me dicen yo no he votado nunca pero voy a votar o me dicen yo hace 5, 7 años que no voto 10 años, 20 años pero voy a votar por usted eso es maravilloso 26 años que no voto tengo yo es 26 que has hablado y me dijo que tenía 25 años increíble bueno, usted tiene problemas ya las mujeres se cogieron el poder para ella ya nos jodimos